Tiene un pavorrea, un gallo. Este es como el que tiene la abuelita, la de la Colombia. Sí, eso es como dijo la niña de Malgaita. ¿Para qué van a comprar más pollos? ¿Por qué no matamos a este? Le dice. ¿Por qué no matamos a este? Le dice. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira qué buena. Mira qué buena. Mira qué buena. Es buena, no hace nada, muy manchita, muy manchita, muy manchita. ¿Tocamos esta? ¿Esta te deja tocar? También. Ah, pero este es más activo. Y las ovejas, vamos a ver las ovejas. ¿Dónde se va? ¿Tocamos? 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 ¿Cómo haces la oveja? ¿Cómo haces la oveja? ¿Cómo haces la oveja? ¿Qué? 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 ¿Qué?